Bien, ¿qué celebramos el día de hoy? ¿Qué celebramos el día de hoy? El año. ¡Uy! ¿Número qué? El año. ¡Ay! ¿Cómo está la mamá de orgullosa? ¡Feliz! ¡Precios por invitarnos, sí! ¡Qué bonito! Mira, tu pastel. ¿Quieres aquí? Tu arreglo. Tus piñatas. Tu abuelita que te está ayudando. La abuelita para el normal. ¡Ya! ¡Qué bonito! 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 El compadrito de DJ. Y digo... Es a mí no me grabes. ¡Ah! ¿Una foto? Sí. Paso si quieren y les tomo la... El compadrin. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El compadrin de DJ. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Acabar! ¡Gracias! 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 ¡Levanta! ¡Vamos! Yo sé, yo sé lo que pasa, la yo sí, rompe la yo sí, rompe la yo sí, rompe la yo sí, mío, porque si no quieres, siempre es el camino, dale, 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 no hay eso, nes crees que al bless no te sigas lo 1941 vamos a gibt. ¿Quién pasa? ¿Aquí hay un niño? Aquí cuente, ¿yo vas? Sí. Vamos a darle más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No seas loco! ¡Gracias! ¡Bravo! Las velitas, las velitas, o ya las prendieron. Las velas, queremos parte, vamos a hacerlo. Estoy llorando. No cansaron. Déjalo. Vamos, mis niños. Adelante, adelante. No. Robo. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!